Estos son los cantantes con las voces más prodigiosas. Adele, quien es una de las artistas más admiradas por su prodigiosa voz celestial y con bastante proyección. Su música abarca desde el sol, pop, jazz y gospel y ha sido ganadora de 15 premios Grammy. Ariana Grande, quien tiene un registro vocal amplio, puede llegar a notas muy graves hasta notas muy agudas, además de su excelente control del aire, la cual hace tener distintas importaciones vocales. Grande comenzó su carrera musical en 2011 y ha logrado ganar diferentes premios de la industria de la música. Maria Carey, considerada una de las mejores voces que ha insistido sobre la faz de la tierra, fue una de las primeras cantantes que hizo famoso el registro del silbido debido a sus altas notas. En el año 2000 fue elegida como la artista femenina con mayores ventas del milenio, Amy Winnie House, a quien se le conoció por ser un contraalto. Su registro vocal fue calificado por los expertos como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente.